Después de muchos meses de planificación, todo el equipo está nervioso. Este es el momento de la verdad. Es un esfuerzo organizado por AES México, CEMEX y el Fondo Mexicano para la Conservación. Hacer ingresar a un bisonte en una caja metálica no es nada fácil. Ahora imagínense meter a 19. De los 19 van 3 machos, los cuales deben ir en los extremos separados de las hembras para evitar cualquier pelea en el viaje dentro de los furgones. Con los banderines se hace mulla para movilizar a los bisontes y evitar cualquier tipo de violencia, ya que deben viajar lo más relajado posible para evitar cualquier problema o incluso la muerte.